Oración de la noche de hoy lunes 2 de septiembre del año 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta noche vengo ante ti con un corazón lleno de humildad y reverencia, reconociendo tu grandeza y tu misericordia. Te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí en este día, por cada momento de alegría y por cada desafío que me permitió crecer en fe y confianza en ti. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo recibo como un regalo de tu inmenso amor. Señor, en este momento de intimidad contigo, quiero elevar una oración especial por todos aquellos que se encuentran en necesidad, aquellos cuyas lágrimas no se ven y cuyos dolores no se oyen. Te pido que extiendas tu mano poderosa sobre cada persona que sufre, que se encuentra sola, perdida o desesperada. Que tu amor les abrace y les consuele, y que sientan tu presencia incluso en medio de las dificultades más grandes. Por aquellos que no tienen un techo donde resguardarse. Te pido, Señor, que les envíes refugio a través de la generosidad de otros, y que en cada noche fría puedan sentir el calor de tu protección. Te pedimos por quienes no tienen que comer, provee para ellos, por el pan necesario para sus cuerpos y el alimento espiritual que nutre sus almas. Dios de misericordia, te suplico por los enfermos, aquellos que están en hospitales, en sus hogares, o en cualquier lugar donde la salud parece escaparse. Derrama sobre ellos tu sanación divina, dales fuerza en su debilidad y paz en medio de sus tormentos. Que sientan tu mano sanadora, tocando cada célula de su cuerpo, cada rincón de su ser, restaurando lo que se ha perdido. Te ruego también, por los que sufren en el silencio de la soledad. Aquellos que no tienen a quien recurrir, o que se sienten abandonados por la vida. Que tu Espíritu Santo los envuelva, llenando tus corazones de consuelo, y que puedan encontrar en la comunidad de tus hijos, el abrazo fraternal que tanto anhelan. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento de tu amor, una luz en la vida de aquellos que necesitan apoyo, una voz de aliento para los que están abatidos. Padre amado, te pido que mi vida sea un reflejo constante de tu bondad y tu misericordia. Que mis acciones hablen de tu amor, que mis palabras sean de edificación, y que mi presencia lleve paz a los corazones angustiados. Permíteme ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad de este mundo, un mensajero de tu verdad y un ejemplo de tu compasión. Señor, en esta noche entrego a tus manos todas mis preocupaciones, todos mis miedos y todas las cargas que pesan sobre mi corazón. Ayúdame a confiar plenamente en ti, a descansar en la seguridad de que tus planes para mi vida son perfectos y llenos de propósito. En tus manos coloco mi vida, mi futuro y mi esperanza, confiando en que en ti encuentro todo lo que necesito. Amén. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, versículo 28 al 30. Gracias, bendito Padre, por esta noche que nos has dado. Te pedimos que nos protejas y nos guíes hacia un descanso tranquilo y reparador. Y si es tu bendita y santa voluntad, el día de mañana podamos despertar, abrir los ojos, vivir la vida, disfrutarla, sentirnos descansados y tranquilos por ti, y seguros de que estaremos protegidos bajo tu sagrado manto. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Gracias. 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 Gracias.